¿Qué es el gran reto que tienen las organizaciones que quieren sobrevivir en este mundo en continuo cambio y tremendamente incierto? Es convertirse en organizaciones mucho más adaptables de lo que son hoy en día. Y para eso, evidentemente, necesitan actuar sobre diferentes dimensiones de la organización. Sobre su estrategia, por supuesto, pero también sobre su estructura, sobre sus sistemas de trabajo, sobre las capacidades de su gente, el estilo de sus líderes, etc. Cuando las causas no están claras, las decisiones se tienen que tomar de otra manera. Y esa manera, sobre todo, es a base de hacer pruebas, de hacer experimentos, de probar soluciones, ver qué resultados nos dan esos experimentos y luego actuar en consecuencia de cuáles hayan sido los resultados de esos experimentos. Cada vez más, hay compañías que deciden separar los dos mundos. Y tener organizaciones o parte de su organización dedicada a gestionar el negocio actual, en inglés el business as usual, y otra parte de su organización dedicada a explorar el futuro. Va a haber trabajos que van a sufrir por la llegada de la tecnología, pero no tanto porque vayan a ser automatizados, sino porque esas máquinas, esas nuevas tecnologías, lo que van a hacer va a ser cambiar radicalmente modelos de negocio. Imaginemos la llegada del vehículo autónomo, es un buen ejemplo. La automatización tiene muchas facetas. Y luego también tiene facetas positivas, porque no podemos olvidar que realmente la llegada de la tecnología al trabajo lo que está haciendo es generar nuevas profesiones. Ahí el reto, tanto en un caso como en otro, va a ser cuál es nuestra capacidad de adaptarnos a este nuevo escenario. Y también entender que las organizaciones tienen una cuota de responsabilidad en ayudar a sus personas en este proceso de adaptación que necesariamente van a tener que enfrentarse. Vas a tener que cambiar muchas cosas en la forma en la que gestionas tus personas. Vas a tener que basarte más en datos, vas a tener que estar mucho más atento a lo que está pasando dentro y fuera de la organización y tratar de anticiparte a eso que sucede. Vas a tener que entender que el café para todos ya no sirve y que ahora esas políticas generales, que hasta ahora eran las que usábamos en la mayoría de empresas, pues hay a ciertos segmentos de la población trabajadora que no les encaja. Entonces tendremos que inventarnos cosas nuevas. Tenemos que entender que las organizaciones, las empresas, son sistemas complejos y que si los cambios que introducimos nos limitamos solamente a una de sus partes, pues difícilmente conseguiremos transformar todo el sistema.